Hola amigos de MUE, bienvenidos una vez más a esta sección de vídeo y el día de hoy voy a hablarles de la intoxicación por metanol. ¿Y por qué este vídeo? Bueno, fue porque realizamos una reunión clínica conjunta entre los programas de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo y Nosotros, la Universidad de San Sebastián, donde hablamos de temas de toxicología, fue bastante interesante, personas relacionadas con urgencias, residentes, becados, todos estaban allí. Y es una reunión abierta que la hacemos cada dos meses y siempre publicamos en Chile y en por Twitter o si no por nuestra página de Facebook, dónde y cuándo será la próxima reunión y es un momento bastante útil para que confluyamos en opiniones y en presentaciones de cada uno de los programas acerca de temas cotidianos en la medicina de urgencia. Así que desde ya están invitados todos los que quieran participar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar de intoxicación por metanol. Cuando hablamos de los alcoholes, tenemos que saber que siempre están clasificados por su nomenclatura química en todas las bibliografías, pero para nosotros nos interesan dos grandes grupos, aquellos que son tóxicos por sus metabolitos o aquellos que son tóxicos per se por el alcohol. El metanol, ya sabíamos, es un tóxico debido a sus metabolitos. ¿Y por qué hablar de él? Primero porque es una patología a tiempo dependiente. Se asocia a morbi y mortalidad si no se trata bien. Y tiene un tratamiento que es muy específico y efectivo más que específico, en cual si lo damos a tiempo podemos evitar grandes desastres a nuestro paciente. Es el alcohol más simple que hay. Es en coloro y huele muy similar al etanol y además produce ebriedad. Por lo tanto, una persona que está ingiriendo bebidas alcohólicas cumple la función de embriagarse, por lo tanto puede confundirse y tomar este tipo de alcohol. Su metabolismo es bastante simple. ¿Por qué? Porque a través del alcohol deshidrogenasa, como casi todos los alcoholes, es transformada a formaldehido, el cual a través de la formaldehido deshidrogenasa es transformado a ácido fórmico, que siempre y cuando las reservas de folato estén presentes, se transforma o se descompone en CO2 y agua. Pero ese es el gran problema, que cuando el metanol se consume en más de 10 miligramos por decilitros, las reservas de folato son limitadas y no tienen suficiente como para metabolizarlo y se acumulan sus metabolitos y principalmente el ácido fórmico. ¿Y por qué tenemos problemas con el ácido fórmico? Pues el ácido fórmico es un ácido fuerte, por lo tal se disocia en sus guiones y es capaz de cambiarte tu medio ácido base. Daña además la retina y el nervio óptico, por lo tanto te puede dejar ciego y con un daño en la visión permanente. Por sus propiedades, el metanol lo podemos encontrar en muchos productos que usamos cotidianamente. En los limpia parabrisas, en las tintas, los tóneres, incluso en algunos combustibles se enriquecen con metanol. Pero además, todos los productos alcohólicos o todos los productos que ingerimos de bebidas alcohólicas tienen algún grado de cantidad de metanol. Debido a que la destilación no es completamente eficiente y tienen algunos subproductos como el metanol. Aún así, en algunas destilerías que son bastante más artesanales, pueden aumentar la concentración de metanol debido a que son más deficientes que la destilación industrial. Entonces, ¿cómo diagnosticamos esta entidad o cómo diagnosticamos estos pacientes? A veces puede ser tan simple como que el paciente llegue con el frasco de lo que se tomó y que tú leas qué concentración de metanol tiene e inmediatamente tú traces tu plan de manejo y seguimiento de este paciente. Pero a veces hay que pensar un poquito más y trabajar más, pues su presentación clínica no difiere de otras patologías mucho más frecuentes y de las que estamos acostumbrados a ver. Y además de esto, no tenemos o disponemos de un test específico en el servicio de urgencia como para poder diagnosticar rápidamente esto. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para siempre o para que no se nos escapen estos pacientes? Y quizás esto es lo más importante que quiero que se lleven. Cada vez que nosotros en el servicio de urgencia o en el entrenamiento de la formación de urgencia tratamos de hacer diagnósticos asociados. Y este no se aleja de esto. Cada vez que tengas un paciente con problemas visuales, con una acidosis metabólica, con anión gap aumentado, o incluso que tengas grupos de personas con las mismas sintomatologías de las anteriores, tienes que pensar en metanol. Es la única forma de que no se te vayan estos tipos de pacientes, que como ya sabemos, no tienen un test específico, ni además de eso hay patologías mucho más frecuentes que se presentan iguales. Si tú buscas intoxicación por metanol en Google, te vas a dar cuenta que en casi todas las noticias o titulares van a repetirse los mismos patrones. Van a ser pacientes graves que van a quedar ciegos o muertos, pero principalmente todos van a ser un grupo de pacientes que van a fallecer o a estar con este tipo de patología siempre y cuando ingieran alcohol. Por lo tanto, ojo, las epidemias de ceguera no existen. Las epidemias de ceguera tienen que ver con la intoxicación por metanol. Además de la literatura, no existen en la vida real. Por lo tanto, tienes que pensar inmediatamente que tengan grupos de personas con estas características en intoxicación por metanol. Ahora, el cuadro clínico, uno de los problemas que nos trae es que no difiere del paciente que está borracho y que normalmente lo ves en tu servicio de urgencia. Pero recordar que ese paciente puede empezar por un ron o puede empezar por una piscola, pero puede terminar como se dice en Chile que se bebe hasta el agua del florero o la tinta del tintero. Por lo tanto, ojo, que cuando este paciente venga acompañado de problemas visuales, tienes que pensar en metanol. No puedes dejarlo o tratarlo como el paciente borracho. Por lo tanto, tienes que recordar que el paciente borracho puede tener hartos problemas. Por lo tanto, dejarlo tirado y solamente dejarlo dormir en tu servicio de urgencia y ni siquiera verlo por una sola vez, puede ser peligroso y puede traer daños para tu paciente. Otra cosa importantísima en la cual nosotros somos especialistas es en los gases venosos. Los gases que nos interesan son los venosos. A pesar de que esta foto parezca que está tomando unos gases arteriales, los gases son venosos. Necesitamos ver el metabolismo. No nos importa la oxigenación en este caso. Y los gases venosos, para resumirlo muy rápidamente, cuando tú tienes la presentación de tus gases, tú sabes que el estado del pH no depende del bicarbonato o simplemente del bicarbonato y el hidrógeno, sino que depende de la concentración o la de la diferencia de iones fuertes. Por lo tanto, cuando tienes una acidosis metabólica con anión GAP normal, que el anión GAP va a ser aquellos que no vas a poder medir, tú tienes que hay una disminución en la diferencia de iones fuertes, ya sea por una pérdida de bases importantes o por un aumento del aporte de cloro. ¿Pero qué pasa en esta acidosis metabólica con anión GAP aumentado? Que lo que vamos a tener es un ácido fuerte que no vamos a poder medir y que lo que va a traer es un anión GAP aumentado, que va a significar que va a haber un ácido que me está modificando mi medio interno, ácido base, y que yo no voy a ser capaz de medirlo. Cuando nosotros hablamos en medicina de urgencia de acidosis metabólica con anión GAP aumentado, inmediatamente se nos viene esta mnemotecnia, el Modpile-SCAT, en la cual nosotros podemos ir a buscar ácidos fuertes que nos estén modificando el medio y que efectivamente vamos a poder identificar si somos bastante juiciosos en nuestro examen. ¿Qué pasa? Que esto, sin entender esto, es por gusto, porque lo único que van a hacer es apelar a la memoria y no a entender a lo que van a estar tratando o buscando. Más aún cuando esto no es completamente inflexible. ¿Por qué? Porque el metanol va a depender de lo que tengamos. Si tengamos una concentración de metanol elevada, porque llevamos poco tiempo de la ingesta, pues nuestro trastorno de ácido base no va a estar alterado. ¿Por qué? Porque lo que altera nuestro trastorno de ácido base es el ácido fórmico. Por lo tanto, si tomamos unos gases muy precoces, podemos incluso tener unos gases normales y no tener una acidosis metabólica, o si incluso tenemos una acidosis metabólica porque está comenzándose a formar el ácido fórmico, no va a ser una acidosis metabólica con andión gapa aumentado, sino normal. Por lo tanto, recordar que el diagnóstico se hace con trastornos visuales, acidosis metabólica con andión gapa aumentado y grupos de pacientes con la misma sintomatología. Ahora bien, ¿cómo tratamos esta entidad? Y esta es súper importante porque tenemos que entender todo lo que vivamos hasta ahora para poder saber cómo la tratamos. Recordar el metabolismo, y recordar que en el metabolismo tenemos dos partes importantes. Una parte en la que tú ingieres metanol, y que a través del alcohol de sidrogenasa se convierte en ácido fórmico, y si hay folatos en cedro, más agua. Y otra parte en la que ya está formado el ácido fórmico porque los folatos están completamente limitados. Bueno, entonces, para tratarla tenemos que saber que existen dos cosas. Una, evitar que se forme el ácido fórmico, o otra, cuando esté formado, eliminarlo. Y las dos formas de hacer esto son mediante el bloqueo del alcohol de sidrogenasa o mediante la diálisis. ¿Y de qué va a depender? Del tiempo en que tengamos nuestro paciente. En un paciente que ha ingerido metanol inicialmente, pues el bloqueo del alcohol de sidrogenasa va a ser suficiente, o debería ser suficiente para tratar a este paciente y evitar que se forme ácido fórmico. Pero una vez formado el ácido fórmico, el bloqueo del alcohol de sidrogenasa no sirve de nada, por lo que necesitamos es sacar este ácido que nos está trayendo problemas a nuestro organismo, y la única forma de hacerlo es mediante la diálisis. Bien, ¿qué dicen las guías de todos lados de cuándo iniciar el tratamiento? Y si se fijan, son bastante contraproducentes o son bastante poco prácticas. ¿Por qué? Porque pocos de nosotros en el servicio de urgencia tenemos concentración de metanol o tenemos un osmómetro para medir el gap osmolar. Por lo tanto, ¿cuándo tratarla? ¿Cuándo la sospechemos? Y cuando la sospechemos, que ya deberían decirlo a coro, como dijimos anteriormente, cuando tengamos trastornos visuales, cuando tengamos una acidosis metabólica con anión gap aumentado, y sobre todo cuando tengamos grupos de personas involucradas con los síntomas que habíamos hablado inicialmente. El bloqueo del alcohol de sidrogenasa se hace mediante dos sustancias, una que es prácticamente conocida por todas, que es el etanol, y la otra que está escrita sobre todo en la literatura anglosajona, pero que nosotros, por lo menos en Chile, no está disponible. Y vamos a partir por el fobepisol, que es el metiprasol que se usa para bloquear la ADH. El metiprasol, o sea, el fobepisol, es casi 8000 veces más afín al alcohol de sidrogenasa que lo que es el metanol. Por lo tanto, desplaza inmediatamente el metanol. El problema es que no está disponible y tiene un costo elevado, pero comparada con el etanol, es muy fácil de administrar, requiere una dosis fija y que no hay que medir concentraciones, no deprime el sistema nervioso, por lo tanto requeriría menos ventilación mecánica y menos paciente en día UCI. Y además que en algunos estudios dicen que si se da tiempo puede disminuir el requerimiento de hemodiálisis. El alcohol o el etanol común es disponible en casi todos los medios y se puede usar, por supuesto, los alcoholes que venden de 40 grados, que venden con fines recreacionales, es de costo generalmente bajo en dependencia de tus gustos y el problema que tiene es que es difícil de mantener los niveles, requiere una medición periódica y deprime el sistema nervioso central, por lo tanto requeriría más UCI estos pacientes. Ahora bien, ¿cómo se da esto? Búsquenlo. Generalmente están en casi todas las guías, como se dan, hay que disminuir y hay que... y tienen una dosis de carga, una dosis de mantención y una dosis de hemodiálisis. Importante, y más que darlo, es saber que si vas a usar un alcohol recreacional de 40 grados, por favor no lo dejes endovenoso. Las soluciones de etanol por encima del 10% no se pueden dar endovenosos porque pueden provocar daños a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, más que saberte las dosis ni nada por el estilo. Lo último es la diálisis. Y la diálisis es importante saber que es la única forma de sacar el metanol y es la única forma de que puedas mejorar tu trastorno de ácido-base. Por lo tanto, todo lo que tú hagas en el servicio de urgencia, que sea ventilar, hidratar, bolemizar, incluso si quieres ponerle bicarbonato, el cual es bastante discutido, es para que tu paciente llegue vivo a la diálisis. Porque ninguno de estos métodos sirve para o le da la solución final a tu paciente, que es sacar el ácido fuerte que está ocasionándote esta alteración ácido-base. La diálisis es capaz de tanto sacar el metanol, como sacar el ácido fórmico, como incluso por su lavado, volver o restituir el medio ácido-base interno. Por lo tanto, para llevarse a la casa, dos cosas. Es un diagnóstico difícil, por lo tanto requiere alto nivel de sospecha. Y recordar que la sospecha es cuando tengamos pacientes con compromiso visual, con acidosis metabólica, con anión GAP aumentado, y además con grupos de personas con las mismas patologías. Además de esto, el tratamiento se divide en dos grupos. Bloquear el alcohol de sidrogenasa y realizar la diálisis. No es para todos igual, depende del tiempo que estemos. En un primer tiempo, cuando tengamos metanol, el bloqueo del alcohol de sidrogenasa va a ser bastante efectivo. En un segundo tiempo, cuando ya tengamos el ácido fórmico formado y todo el metanol se ha convertido en ácido fórmico, la única forma de hacerlo bien es dializando a tu paciente. Bueno, espero que les haya gustado y que les haya sido entretenido. Los veo y los espero en un próximo encuentro en Videos MUE. Y aquí les dejo los datos, como siempre, para que nos sigan por Facebook, por Twitter o por nuestro podcast de MUE. Muchas gracias y chau. Gracias. 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 Gracias.